Os voy a mostrar en este vídeo cómo podemos aumentar la producción de nuestro sistema fotovoltaico a la vez que demuestro que los diodos de bypass de los paneles no van a evitar que cuando uno de los paneles está afectado por una sombra, los demás paneles que están conectados en el mismo string entregarán la misma potencia que el panel que está sombreado. No pierdas detalle de este vídeo, vas a ver lo eficaz que es el sistema que os voy a mostrar. Comenzamos, soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Voy a hacer una prueba demostrativa de cómo una sombra en un panel puede hacernos caer la producción de todo el string. Para ello voy a utilizar tres pinzas amperimétricas para que podáis ver todos los valores en tiempo real. Esta pinza amperimétrica capaz de medir intensidad en corriente continua nos va a estar mostrando el amperaje de todo el string, que como sabéis es el mismo que pasará por cada uno de los paneles. Esta otra pinza amperimétrica que ya me compré cuando tenía 16 años para realizar mis primeros trabajos, la tengo conectada como voltímetro para medir la tensión de todo el string. Este voltaje es la suma de las tensiones de cada uno de los paneles debido a que están conectados en serie. Y aquí tengo la pinza detectora de fugas utilizándola como voltímetro de continua, tomando el valor de tensión del panel en el que vamos a realizar las pruebas, conectándola con unos latiguillos en los que he hecho unas derivaciones. En la descripción del vídeo os dejaré enlaces de compra de estas pinzas amperimétricas que son de muy buena relación calidad-precio. He tenido algunos problemas para tomar las imágenes de este vídeo debido a las condiciones de viento ya que tenía alguna que otra nube que debía esperar que pasara para tomar bien los datos. Os explico brevemente el funcionamiento del conexionado de un panel. Todos los paneles están compuestos por 3 o 6 grupos de celdas. En este caso tengo paneles de 144 celdas por lo que tengo 6 grupos. Cada panel realmente es como si fuesen dos paneles conectados en paralelo. Y cada panel con sus 3 grupos, que realmente son 72 células conectadas en serie, y si sombreásemos totalmente una de las células, el voltaje sería 0 en toda la serie. Pero gracias a los diodos de bypass solamente caería un tercio del voltaje, ya que el diodo de bypass se encargaría de cerrar el circuito y dejaría trabajando 24 células. Pero vamos a ver el funcionamiento real. En estos momentos y en estas condiciones, el string me está dando una intensidad de 10,3 amperios y una tensión de 180 voltios. La potencia que nos estará entregando el sistema será el múltiplo de estos dos valores, por lo que el resultado nos está entregando aproximadamente unos 1850 vatios. Ahora cubro medio grupo de uno de los lados del panel y el resultado debe ser igual que si tapo el grupo entero o una sola celda. Después de que el inversor haya buscado el punto de máxima potencia, por el valor de tensión e intensidad nos quedan unos 1600 vatios. Y si cubro el mismo número de células en la otra mitad del panel, prácticamente voy a obtener el mismo resultado. Observa como el voltaje del string ha bajado exactamente el voltaje que ha bajado el panel en el que estamos haciendo la prueba. Ahora voy a poner la sombra interrumpiendo los tres grupos de una de las mitades del panel. Observa la pinza perimétrica azul correspondiente al voltaje del panel. No tenemos tensión en el panel que estamos haciendo la prueba. Los diodos de bypass han anulado totalmente el panel. El inversor se está tomando su tiempo ahora para recalcular el punto de máxima potencia, omitiendo el voltaje del panel que le falta. Tenemos el mismo valor que si sombreamos ambas mitades del panel. Esto es debido a que los diodos de bypass son compartidos por ambas mitades del panel. Pero esto no es una situación real. En realidad, las sombras que caen sobre los paneles no son totales. Es decir que las celdas siguen recibiendo luz difusa, por lo que los diodos de bypass nunca van a dejar el panel desconectado. Y al no puentear el panel en estos casos, es cuando toda la serie de paneles se nos limita a la intensidad que es capaz de producir el panel afectado. Pues bien, podemos evitar que un panel sombreado nos limite la intensidad de la serie de paneles. Desconectamos el interruptor seccionador del inversor para interrumpir la corriente en circulación. Pero cuidado, esto no desconecta los paneles. Los paneles siguen teniendo tensión incluso ahora más elevada. Por ello debemos extremar las precauciones a la hora de manipular paneles al sol. Como veis ahora la intensidad es cero, debido al que el circuito está abierto, pero la tensión ahora es superior. Ahora voy a instalar este optimizador de la marca Tigo, diseñado para paneles de hasta 700 vatios. El fabricante nos indica claramente que debemos conectar primero el panel y después la serie. Nos indica también la cara que debe quedar cerca del panel por temas de temperatura. Tiene unos cómodos y firmes clips para fijar el optimizador en el marco del panel. Desconectamos los conectores del panel y lo conectamos a los cables cortos del optimizador. Y seguidamente, el cable del panel de al lado lo conectaremos en el optimizador y el otro cable que nos queda libre, que en mi caso es el negativo de la serie, lo conectamos con el otro cable del optimizador. Y esto sería todo. Conectamos de nuevo el seccionador del inversor y esperamos el tiempo que requiera para ponerse en marcha. Una vez arrancado el inversor, se pone a buscar el punto de máxima potencia de nuestra serie de paneles. Como ya ha encontrado el inversor el punto de máxima potencia posible, voy a aplicar ahora la sombra que normalmente podría tener el panel. Y como veis, como se la ha aplicado repentinamente, ahora deben ponerse de acuerdo optimizador e inversor. Esto de aparecer repentinamente una sombra sobre un panel no es una situación normal. Por ello, puede dar la sensación que la búsqueda del punto de máxima potencia sea algo lenta. Pero como podéis ver, los resultados son muy buenos. El optimizador está buscando independientemente el punto de máxima potencia de este panel, bajando su tensión de trabajo para conseguir la máxima intensidad, que será la misma intensidad que son capaces de entregar los paneles que están completamente al sol. Y como veis, este panel de 455 vatios, en este momento con esta sombra, si multiplicamos su tensión por la intensidad de la serie, nos está entregando aproximadamente 190 vatios, mientras los otros cuatro paneles nos están entregando 1400 vatios en total. Para saber esto último, solamente tenemos que restar la tensión del panel que tenemos sombreado a la tensión total de la serie y lo multiplicamos por la intensidad, así puedo saber la potencia que estaré entregando. Y si sombreamos el panel totalmente como antes de tener el optimizador, podemos ver que el panel queda totalmente anulado, igual que hacen los diodos de bypass. Pero si dejo libre una de las mitades del panel, el optimizador es capaz de conseguir los 15 voltios de este panel, que multiplicándolos por los más de 10 amperios que tenemos en la serie, nos es capaz de sacar más de 150 vatios en una situación en la que los diodos de bypass no obtenía nada. Lo único mínimamente negativo que puedo decir de estos dispositivos es que tienen una pequeña pérdida. Normalmente es un 1% de la potencia que nos podría entregar ese panel, que es insignificante si lo comparamos con la pérdida que nos provocaría ese panel si no tuviese un optimizador y contagiase la pérdida al resto de paneles de la serie. En la descripción del vídeo también os dejaré enlaces de compra de optimizadores. Intentad elegir optimizadores de la potencia lo más ajustada posible al panel, ya que por ejemplo, los optimizadores de Huawei, diseñados para paneles de 450 vatios, son capaces de trabajar con solo 8 voltios en el panel, mientras que este modelo que es más potente, pero tiene una tensión mínima de 16 voltios que no está nada mal. Dejo abierta la sección de comentarios, espero que haya sido de utilidad este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Chau!